Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Terminamos en el episodio de André, la primera parte de la temporada Y hoy vamos a entrar al mercado de invierno Sabéis que en ese mercado de invierno, en el mes de enero, siempre también ocurre que comienza Bueno, comienza y finaliza la Supercopa de España Y también comienza la Copa de Rey Así que, vamos a tener hoy un episodio, pues, con algún partido interesante También en la Liga, por supuesto Y también con algún fichaje Puede que hagamos algún fichaje, vamos a verlo ahora Pero lo primero va a ser revisar las estadísticas hasta este punto de la temporada Que no lo hice en el episodio anterior para no alargarlo demasiado Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Se ha bogeado, ¿verdad? Se ha bogeado, porque evidentemente Courtois ha jugado más de cero partidos Vale, ahora Joder, tengo que rayada Vale, vamos a revisar un poquito Y vemos por aquí que Courtois lleva diez puertas a cero En veintidós partidos Bueno, casi la mitad, ¿eh? Hemos tenido temporadas bastante peores Lurin lleva tres partidos jugados Ahí está el chaval Juven Díaz Juven Díaz en su temporada de debut Lleva diecisiete partidos jugados Siete puertas a cero Aún no ha participado en goles ¿Qué más ha sido destacado? Bueno, Da Silva y Arias Que se quedaban como quinto y sexto central Han jugado cinco y tres partidos Bueno, no es mucho Pero es que Con el nivel que tenían Tampoco era para jugar mucho más Guardiola jugaba once Pero este ha sido por lesión Si no había jugado más, seguro De hecho, el que al final ha acabado siendo Tercer central Casi toda esta primera parte de la temporada Ha sido Vinicius Tobías Que sí que ha jugado Doce partidos en esa posición Aunque en principio Lo intentaremos adaptar al medio derecho Que es donde mejor encaja Con este ha trabajado Que también ha jugado un par de partidos González Que no se ha jugado dieciséis Que a ver Evidentemente ha bajado ya el rol en la plantilla Pero dieciséis partidos No está mal del todo Modric ha jugado ocho Evidentemente Modric lleva ya dos temporadas Jugando bastante menos Y ya esta va a ser la última sí o sí Tenemos por aquí a Bellingham En nueve goles generados Jules Bellingham No está mal Trece goles generados Eduardo Camavinga No está nada mal De hecho, son más goles generados Que Bellingham Es verdad que Bellingham está tirado a la banda Pero bueno, Camavinga Realmente es interior Y Bellingham debería llegar más al ataque que él Sobení por el otro lado Pues son cuatro Veis, aquí hay una gran diferencia Entre Camavinga y Sobení Y creo que en cuanto a funciones Yo no le tengo puesto a Camavinga Que suba más que este Chubabini Ni mucho menos Pero creo que Camavinga Llegará mejor al ataque O lo que sea Y... He estado sumando más números Federico Ocho golitos Lleva generados Federico Valverde Menos que Camavinga No, no Si es que Camavinga Si es que me ha llevado los cuatro Sorprendente Tenemos a Brahim Que lleva once Muy bien Brahim Un jugador al que Le vamos dando Le vamos dando su importancia Le vamos dando sus minutos Rodrigo lleva diez Uy, Rodrigo flojito, ¿no? Rodrigo flojito, ¿no? En comparación con temporadas anteriores Solo diez Cuatro goles solo Seis asistencias solo Poco, ¿eh? No sabía que llevaba tampoco Rodrigo Bueno, esto no sé Iremos corrigiéndolo, espero Rivero lleva tres, ¿eh? Bueno, Rivero ha dejado tres En la Champions Que no está No está nada mal ¿Qué más tenemos por aquí? Nakai solo ha jugado un partido No se suena, tío Que fracaso de cesión No sé qué más Lucas Romero, mira Tres golitos También lleva generados Lucas Romero Que creo que tiene que jugar Un poquito más, ¿eh? Lo ha jugado ocho partidos Asar lleva doce Es que comparamos a Asar Con Rodrigo Y lleva más Asar, ¿eh? Esto es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente Rodrigo No esperaba números tan bajos de Rodrigo A ver si mejora la segunda parte De la temporada Bueno, doce goles generados a Asar Que no creo que vaya a renovar Pero, vamos Sigue rindiendo bastante bien, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Iker Bravo Cuatro generados para él Está bien Holand Lleva catorce, diecisiete partidos Doce goles No estamos viendo al Holand Loco que hemos visto En otras temporadas En otros años, mejor dicho En el Real Madrid, pero Bueno, es su primera temporada Tenemos a Tierra en lado a un Vinicius Que es una absoluta barbaridad Y aún así Lleva catorce goles generados En diecisiete partidos Que creo que son Buenas cifras Benzema lleva diez Bien Karim Con un roll ya De suplente Y para cerrar Tenemos a Vinicius Que lleva veinticinco Goles generados En veinte partidos Vinicius Absolutamente Imparable Bueno, pues eso Eso es Ahora mismo top tres Vinicius Holand Asar Top tres goleadores Sorprendente Y en asistencias Camavinga Valverde Y Rodrigo Empatado con el propio Vinicius Que es el máximo goleador Vale, pues eso serían Las estadísticas de la primera Bitada de la temporada Chicos Las hemos revisado así Rápidamente Y ahora ya Ahora ya pues Nos metemos en el calendario Y a darle Y ahora ya Sí Bueno, no hace falta Venderme ese calendario Ahora ya pues Al Al día uno Si no me paran Con ofertas Nos vamos ya Al día uno De enero Donde Habrá cositas Aparte Vale ¿Qué tenemos? Lo primero Informe del filial Ahora miraremos el filial No sé si hay algún jugador Así para subir Y por aquí cositas Vale, Carvajal se va cedido Arias se va cedido Ikerberamo se va cedido Pedro Delgado se va cedido Rivero se va cedido Barrera se va cedido La Silva se va cedido Rey se va cedido Vale Ninguno Traspasado por lo que veo Todos han sido Cedidos ¿Y con qué nos quedamos en plantilla? Vamos a ver eso lo primero ¿Quién se queda? Vale, plantilla bastante más corta Me gusta, eh Me gusta que hayamos reducido Tanto la plantilla Los titulares Sigue siendo los que son Evidentemente Y en cuanto a los suplentes ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo organizamos esto? Están Martínez y González por aquí Pero vamos Ninguno de los dos tiene hueco Porque juegan arriba Y de los que hay arriba Ninguno está para jugar de central Bueno, a ver Como mucho Vinicius Tobías Podríamos hacer así Y poner a González Sí Vamos a hacerlo No, no creo Vamos a ir a por un A por un defensa central Pero Ese defensa central Va a ser un jugador Que ya es nuestro Va a ser Alfonso Cruz Porque no tiene ningún sentido Que yo me vaya ahora A fichar un central Teniendo ya un central Que está cedido Que tiene 19 años Y que lo cedió Porque ha perdido potencial Si ahora conseguimos Recuperarle el potencial Perdido Pues se quedará en la plantilla Si no conseguimos Recuperar ese potencial Perdido Me parece que va a ser difícil Que lo recuperemos En cualquier otro momento Así que vamos a guardar la partida Vamos a recuperarlo De cesión Está en la Lazio Real Madrid No nos equivoquemos Real Madrid Sí Vamos a recuperarlo Está cedido en la Lazio Y vamos a rezar Porque vuelva bien Es que es eso Tiene que volver bien Tenemos que tener la suerte De que vuelva bien 11 millones y medio De valor de mercado 13 Ha subido su valor Y demuestra gran potencial Vale Potencial recuperado Alfonso Cruz Vuelve a la plantilla Bien Pues ahora Lo que intentaremos Aquí al final de la temporada Es que no vuelva a perder Ese potencial que perdió Vale Básicamente eso Y aquí Este jugador No va a cambiar La otra posición en la vida Pero ya que se lo voy a poner De La traíz que Es la que menos tarda No sé Para ver si puedo subirle Algún rendimiento O alguna cosa Que no parece Vale Alfonso Cruz Vuelve Coge el dorsal 16 Bueno eso ya lo veré yo Fuera de cámaras Ya veré yo Fuera de cámaras Que dorsal coge Alfonso Cruz Y con esto Vale Con esto Mejoramos evidentemente La profundidad En la línea defensiva Tenemos a Alfonso Cruz Por aquí Que esto ya Es otra cosa Como digo Esto ya Es otro nivel Bien Vamos a ponerlo aquí En el suplente Y hombre Más o menos así Podríamos cubrir Si yo creo que si No porque al final Tenemos a Rudiger Ruben Díaz Militao Guardiol Cruz Y Vinicius Todavía es que puede jugar aquí Tiene 70 y ¿Cuánto tiene? De normal tiene ahora mismo Menos 2 ¿Cómo que tiene menos 2? De normal no De normal no tiene menos 2 No sé que me está haciendo aquí el juego Vale De normal este tío Tiene más 2 Y si lo pongo aquí Tiene Menos 2 Es decir Tiene un menos 4 Tiene un menos 4 De central Vale Bueno Válido Válido ¿Y ahora qué? Se me queda Bueno a ver Se me queda O un hueco en la defensa O un hueco en la banda Que podría ocupar González Jugador del filial Podría ocupar Martínez También del filial Vamos a fichar Otros jugadores Que yo creo que no vamos a fichar A nadie más A ver Pongámonos en situación Tenemos una baja En banda derecha Pues tenemos a Vinicius Tobías Tenemos una baja de central Tenemos Guardiol Cruz Y Vinicius Tobías Es que hay opciones Esa obra Tenemos una baja De centro de campo Valverde con Lingam De centro campista Y Es que incluso Podríamos poner a Brahim En una banda Y ya está Tenemos una baja arriba Entra Rodrigo O entra Karim Benzema Creo que está Todo muy bien cubierto Yo creo que está todo Muy bien cubierto Y que no hay que fichar a nadie Decía yo lo del fichaje Bueno es que al final Si recuperamos al Fosso Cruz Y sube el valor Pues evidentemente Lo del fichaje ya Pierde sentido Del filial Hay algo Akira Sato Tiene 16 años Pero tiene ya 64 de media El potencial No está Definido Del todo Pero ya va teniendo pinta De De que De que Este tiene que subir O me va a pedir Subir a final de temporada Sería capaz de aguantarlo En el final Hasta la próxima temporada A este jugador Que tiene 16 Es que claro Si cumple los 17 Antes de que acabe la temporada Probablemente Me olvida subir Venga Mientras se mantenga con 16 Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Mientras se mantenga con 16 Voy a dejarlo ahí No tiene potencial definido Es verdad que tiene 64 de media Pero podemos esperar No hay prisa Pues Yo que sé Es que creo que no vamos a mirar nada Es que creo que no vamos a mirar nada Porque estamos Estamos bien cerrados Aquí Supuestamente deberían aparecer Jugadores que acaban contrato Ya os digo yo Que no me acaba el contrato Ninguno Ya os aviso De que no acaba el contrato Ninguno Y podemos pasar así Por todos los jugadores Estoy pasando por varios al azar Estos jugadores Supuestamente deberían acabar el contrato Si no No deberían estar aquí Pues ya estáis viendo Que aquí Esto cada vez funciona peor O renuevan todos O aquí te empiezan a meter jugadores Porque sí Mira Justo he encontrado uno que sí Que sí que acaba Pero debe ser de los pocos Que acaba Heuminson Que aunque acaben Es que por mucho que acabe Heuminson No tiene sentido Que el Madrid lo vaya a fichar libre Con 32 para 33 años No No tiene No tiene ningún sentido Podemos mirar este de prometedores Que aquí son Aquí aparecen jugadores jóvenes En principio Pero es que veo que tampoco Acaba en contrato O tampoco Ese se acaba Alessandro Fontanarosa Alessandro Fontanarosa Acaba en contrato Jugador del Inter 21 años Pues ese no tiene mala pinta Diallo No Martinelli Martinelli En el Wolfsburgo Con 82 y media Voy a ver Voy a ver Voy a ver al jugador de banda No No va a haber No va a haber esa suerte No va a haber esa suerte Oye pues el central este ¿Dónde está el central este? Fontanarosa Pues este lo voy a añadir a la lista Ese Tiene opciones ¿Qué hacen Clark? Estadounidense Estadounidense es interesante Por el tema de marketing Tiene 21 años Media punta Lo único que es media punta Tío No sé cómo se adaptará A jugar en una banda Pero Ojo eh Ojo que igual tiene sus opciones Porque si yo me voy a Es que realmente ya para jugar En la banda tenemos a Vinicius Tobias Tío Realmente a mí Donde me está faltando un jugador Si es que Podemos decir que me falta algo Es un sexto central No es relevante un sexto central No voy a perder el tiempo No No es relevante un sexto central Pero No es relevante un sexto central Pero Si encontramos una oportunidad de mercado De un central Joven Italiano Que acaba contrato a final de temporada Y que puede venir ahora Por un precio más bajo Ahí hablamos de un De un tema interesante Vale Ahí hablamos de un tema muy interesante Es que ahí hablamos de un tema muy interesante Bueno aquí tengo un montón de jugadores Si podéis ver que tengo un montón de jugadores A los que no voy a hacerle Ningún tipo de caso Ya Miguel Gutiérrez Tío habría sido interesante Miguel Gutiérrez O Cubo Que hubiese envuelto al equipo Pero no están teniendo tampoco Un gran desarrollo Con 23 años No llevan ni a 80 de media La verdad que no están teniendo Para nada un buen desarrollo Ninguno de los dos No sé que potencial tendrán Cubo tendrá 80 y pico Miguel Gutiérrez a lo mejor Tiene un poquito menos En 81 o 82 Pero va lento Va lento Y creo que no No sé si se han estancado Pero están progresando muy mal Pero pues el tema este Eh Kaden Clark Kaden Kaden No sé cómo se pronunciará eso La verdad Tiene 12 y medio de valor 9800 dice ahí que podría ofrecer Y puede jugar de extremo Es que lo mismo lo ficho Solo por la gracia Y solo por fichar Porque me apetece fichar Vamos a negociar con el Inter No he guardado ¿Verdad? Me da que no Decía el juego 7 7 Pues qué fácil Pues qué fácil ¿No? Vale Eh Fichamos a Alessandro Fontanarosa Central Que supongo que es de la cantera Del Inter de Milán Que acaba contrato Sí ¿No? Lo voy a fichar ¿No? Sí Lo voy a fichar Lo voy a fichar ¿Encaja dentro de la política De fichajes en Madrid? Bueno pues es un Sub-21 21 Bueno sub-21 Eh No es brasileño No es brasileño Pero es un sub-21 Que es una oportunidad de mercado Porque acaba contrato Que viene de la cantera De un De uno de los grandes equipos De Europa Que es el Inter de Milán Bueno Es un fichaje Tipo Brahim Es un fichaje Tipo Brahim 21 De la cantera De Manchester City Es un fichaje Tipo Brahim Este de Fontanarosa No es una locura También el Madrid Fichó a Brahim Cuando quedaban 6 meses de contrato En invierno Eh Encaja No es una locura Que el Madrid Fiese este fichaje ¿Que nadie conoce Alessandro Fontanarosa? Pues yo por lo menos No lo conocía hasta ahora Pero Bueno Estamos ahí ¿No? Si Brahim hubiese sido italiano Tampoco lo habría conocido nadie En su momento Que por cierto Se está poniendo un poquito pesado Por el sueldo Te estás poniendo bastante pesado Por el sueldo No te voy a pagar 49.500 47.500 Y ya te estoy poniendo bastante Eh Que no te voy a bajar Cuando digo bajar Digo subir No te voy a pagar eso Te subo 48 No te subo más La tensión sube muy poco a poco Porque saben que la oferta Ya está siendo muy buena Pero siguen forzando Y siguen forzando Y siguen forzando He tocado de huevos ¿No? La 28 Voy a aceptar ¿Vale? Voy a aceptar ¿Vale? Voy a aceptar Voy a aceptar Voy a aceptar Alessandro Fontanerosa Vale No sé cuánto me va a valorar esto Viene cobrando Más de lo que me habría gustado Sí Oye Tiene 9 millones de valor Este jugador ¿Por qué? Porque eso hace Mejor oferta posible 5,3 millones ¿En serio? ¿Tan poco? No lo sé Vale No ha perdido valor Pues nada Nos quedamos con él Alessandro Fontanerosa Acaba de firmar Por el Real Madrid ¿Sentido del fichaje? Ninguno O sí Bueno Joven promesa Que está cerca De finalizar contrato Que me viene Barato Y que viene A cubrir Pues el puesto El puesto de sexto central Que sinceramente Pues no estaba Muy determinado No estaba muy determinado Ese puesto Vale Ahora Lo de fichar al estadounidense Este Pues puede ser Por hacer la gracia Por marketing Sí Podemos venderlo Como estrategia de marketing Pero No sé Si hay algún estadounidense Que haya jugado alguna vez En el Real Madrid Pero Mira Puede ser el primero Oye Puede ser el primero Y ya está Vamos a intentar que Clark Sea el primero A ver cuánto nos cuesta 12,5 de valor Dice que Acaba contrato 9 12,300 Estamos bastante lejos Pero bastante lejos 9,5 10,200 Ya eso me gusta más 9,5 9,5 Ok Kaden Clark Supongo que será Kaden Clark O algo así Jugador estadounidense De la Leipzig Eh Factoría Red Bull Factoría Red Bull Suele sacar jugadores Que son buenos La verdad Tema cláusula No, en principio paso No queremos cláusula De rescisión Y sueldo Cobra 30,000 En el Leipzig Vale Te voy a poner 30,000 30,000 Y vamos negociando Vale No me rechaces De verdad De verdad amigos ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el juego? Si cobras 30 Y le ofrezco 30 No me puedes rechazar No me puedes rechazar Sin hacerme una contraoferta Pedazo de gilipollas Es que es así Dios Es que no puede ser No puede ser Te estoy ofreciendo Casi lo que estás cobrando Ahora mismo Dios, por lo menos Por lo menos negociar algo No me rechaces No me rechaces Porque yo lo que te estoy ofreciendo Ni es insultante Ni historia ¿Sabes? Ojo, espérate Que se la colamos por 9 No Espérate que se la vamos a colar por 9 Mira, por tonto Por tener que repetir 9 Y ahora Pues no sé cuánto le voy a poner el sueldo Pero ni voy a guardar ni nada Voy otra vez a negociar Como te escapes ahora Te vas Como te pongas tonto ahora No vas a jugar en el Real Madrid En la vida Por lo menos no en mi Real Madrid 4 años Rechazo cláusula 67.000 67.000 ¿Esto es real? No, no ¿Esto es real? Se han puesto ahí los jóvenes tontos, ¿no? Los jóvenes se han puesto ahí bastante tontos, ¿no? Sí, se han puesto ahí bastante tontos los jóvenes con los sueldos, ¿eh? Lo bueno Le firmo un contrato largo Y no nos vamos a tener que preocupar De que ese sueldo suba en muchos años Es lo único bueno que puedo decir de todo esto Vale, Clark Pichado Kevin Clark Por favor, que no haya perdido valor Ni haya cosas raras Por favor, lo pido, ¿eh? Vale Calificación A Y ahora, por favor De verdad lo pido, ¿eh? No me toquen los huevos 14 Creo que es perfecto eso, ¿eh? Toda la joven promesa, ¿eh? Ha subido Bien Bien Bien, señores Bien Kevin Clark Fichado 75 de media Toda la joven promesa Y oportunidad de mercado Igual que fichamos Si no me equivoco Fue la temporada pasada en invierno A Lucas Romero Que estaba libre Pues esta vez hemos aprovechado La oportunidad de mercado De Fontana Rosa Como defensa central Y de Y de Clark Como media punta A ver, Clark como media punta Pero Clark No va a jugar de media punta Bueno, la idea No No es que juegue de media punta La idea es que juegue Pues vamos a ver Vamos a ir moviéndolo De central evidentemente no En banda derecha 0 Medio centro menos 3 Media punta 0 Es decir Que yo si lo quiero poner aquí Lo puedo poner aquí Y se va a adaptar perfecto Vale Estoy moviendo un poquito A los jugadores estos Para verlos Vale Lo suyo sería meterlo en banda Lo suyo sería meterlo en banda O meterlo de media punta Ya eso va a depender De las rotaciones Que vayamos haciendo Y ya está Como ahora empezamos la copa Y tal Va a tener Bastantes oportunidades De jugar Bien Hemos hecho fichajes Han salido jugadores cedidos Hemos mirado la cantera No había nada muy claro Para subir Queda otra cosa por mirar Las renovaciones ¿Quién va a renovar? Pues lo vengo diciendo Pues se hace bastante Así que no es ningún misterio Va a renovar Kross Y va a renovar Karim En principio La de Karim seguro La de Kross La de Kross Voy a suponer que también Pero Kross está ya en 81 Kross ha bajado bastante Yo creo que para un añito Si le da Para un añito Y acabar como Modric Esta temporada Que está en 78 de media Algo así Benzema baja su rola Ocasional Me encanta el compromiso De Karim Señores Me encanta el compromiso De Karim Benzema No quiere subir la cláusula Está cobrando 250 Te voy a bajar a 200 Y estoy convencido De que podría bajarle menos Estoy absolutamente convencido De que podría bajarle Más De lo que he bajado Pero Me parece bien Con que bajes Ese porcentaje Del sueldo Bien Karim Benzema 200.000 Se ha puesto ya En un escalón Bastante más bajo Que Polan Buendía Es que cobra demasiado Por cierto Courtois Rudiger Vinicius Ha bajado de este escalón De Courtois Rudiger Vinicius Y por debajo también De Federico Valverde Igualándose con un Kross Al que ahora Voy a renovar Para bajarle esto Y después está por aquí Modric y Hazard Modric y Hazard Nada Ahí no hay Ahí no hay nada que hacer Ahí no hay nada que hacer Como mucho Voy a ver si puedo renovar Es que Que voy a renovar Para bajarles el sueldo No hay ninguna necesidad De hacer eso No No voy a renovarle Ese contrato Sin aumentar años Simplemente para bajarles el sueldo No, no voy a hacer eso Que podría Que probablemente podría Y aceptaría De hecho Vamos a probarlo ahora No voy a hacerlo ¿Vale? Pero simplemente Voy a hacer una prueba Para demostraros Que probablemente Podría hacerlo Kross Kross 150 Y probablemente Kross Habría aceptado menos Todavía Vale, bueno Con 150 Se pone por debajo De Militao Por ejemplo Y a la par De Asar Vale Sigue por encima De Sommelie Esto no debería ser así Pero esto es más Porque Sommelie Ahora mismo está cobrando menos Porque firmó Un contrato Joven Que Que Porque Porque Kross Este cobrando mucho Vale El Clark este Se ha puesto bien Se ha puesto bien Viene cobrando más que el Unin Contaranoso también está por ahí Cobrando los dos Más que el Lucas Romero Eso que el Lucas Romero Venía libre Cada campeón este Viene del Inter El otro viene del Leifix Son equipos que No pagan mal Vale Pues ¿Qué nos quedaría? Bueno No nos quedaría nada En cuanto a estas renovaciones Simplemente Voy a enseñaros Por qué creo Que puedo renovar a Modric Y a Asar Si quisiese Bajarles el sueldo Y que tuviesen Los mismos seis veces De contrato Que le quedan ahora mismo Y bajarles el rol Con esto ¿A Asar qué rol tiene? Bueno Asar tiene ya Lo que sé No le vamos a bajar más A Modric con rotación Igual sí Eh Ostras Alguien me dijo esto Y no me había fijado Es verdad Modric se retira Este es mi objetivo Con este tipo de jugadores Y con este tipo de leyendas El objetivo es que se retire Y vamos a conseguir Que Modric se retire aquí Ha iniciado la temporada Con 81 de media Que no me parece un drama No he forzado yo La renovación Teniendo a Modric Aquí con 70 No hombre Que la temporada La he iniciado con 81 Estaba bien Pero se va a retirar ya Se va a retirar ya Es su última temporada Y tema de Asar No es su última temporada No se retira A este sí puedo renovarlo Y vais a ver Que voy a poder renovarlo Probablemente Sin aumentar años de contrato Voy a probar ¿Me aceptas? ¿Veis? Me acepta sin Me acepta sin ampliar contrato Y me va a aceptar bajarle A 100.000 Pero vamos Te lo digo yo Uy Uy no Eh Vale sí sí Van a ser 120 Claro Pero tened en cuenta Que le estoy bajando el sueldo Por la cara Por la cara Que no le estoy aumentando Contrato ni nada Le estoy bajando el sueldo Sin más ¿Sabes lo que te digo? Esto se lo voy a dejar A 400 total ¿Sabes lo que te digo? Que sí te voy a bajar el sueldo Sí te voy a bajar el sueldo Por todos los años de mierda Que nos ha dado en Madrid Aquí nos ha dado Dos temporadas buenas Y esta tercera Está siendo buena también Pero por los años anteriores Te voy a bajar el sueldo Del último año ¿Eh? Máquina Buenas tardías señores De hecho Con esta renovación Que acabo de hacerle a SAR Creo que ya no puedo renovarlo Si quisiese un año más No iba a hacerlo Porque ya con 33 Y bajando de 80 de media Por buen rendimiento Que esté dando Que lo está dando Creo que es punto Para apostar por otros Por otros jugadores Que de hecho Es que tenemos Bastante delanteros La verdad Tenemos a Noel Por ejemplo En 76 y media Este ya está Para probarlo aquí Y para quitarle sitio A SAR Vale pues chicos Renovaciones Fichajes Y no sé qué No he avanzado El día 1 de diciembre 1 de enero Perdón No he avanzado Nos hemos quedado aquí Yo qué sé Voy a pegar A ver si pasa algo Mira Xavier González Oferta de cesión Si conseguimos ceder A los dos jóvenes Que teníamos aquí Que Que no van a jugar Ya eso Dejaría Un mercado de traspasos Perfecto Y dejaría La plantilla Perfecta Para afrontar El tambo final La dejaría perfecta Si consigo ceder A González Y a Martínez Quedaría esto Perfecto Con 23 jugadores Que son los 11 titulares Estos 11 suplentes Y Clark Y ya está Y es que no hace falta más Y es que no hace falta Absolutamente Nada Más Qué pasó Un mensajito Interés por suelo del Barça Que se lo lleven Me da igual Chicos Va Vamos a hacer este partido Va Venga Vamos a hacer un partido Alvero No, tío Joder Un episodio No voy a hacer ni un partido Venga Vamos a hacer este Vamos a hacer este Que además es el último De la primera vuelta Y vemos cómo acaba La primera vuelta De la liga Y ahí sí Dejamos este Episodio Si quieres Acabar con la mala racha Es que no sé A qué mala racha te refieres Soy líder Amigo Amigo de la prensa Soy líder de la liga ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Que a lo mejor No se ha enterado A lo mejor No se ha enterado El colega Dejadme mirar un momentito Calendario A ver cómo está el tema Porque la Supercopa Es ya de ya ¿O qué? No, no Tenemos una semana Hasta jugar contra la Valencia En Liga Y ahí ya sí La Supercopa Contra el Barça Vale, pues Y ver el partido del año Bueno, es partido para que debuten algunos ¿O qué? Me apetece Me apetece, sí Va a ser partido para que Bueno, debute Debuto entre comillas Alfonso Cruz Para que debute Sí, Fontana Rosa Bueno Digamos que es el re-debut El re-debut de Alfonso Cruz Vamos a poner a Clark Me apetece Vamos a poner a Luca Romero Me apetece Vamos a poner a Vinicius Tobías Me apetece Y ya está Yo creo que así Vamos bien Vamos bien así Vamos bien así Ok, partido contra el Rayo Vallecano Vamos a jugar de momentos destacados Cuidado que no me haya cambiado la dificultad Vamos a ponerlo en profesional Y por favor No quiero complicaciones contra el Rayo ¿No? He cambiado jugadores Pero Nada, nada, nada He cambiado jugadores Pero este que ganan Rayo Vallecano Real Madrid Ahí acabamos Con Yuva Salto a los jugadores Al terreno Con el 99 Perdón ¿Qué hace el niño Con una gaviseta Con el 99? Está bugueado el niño Niño, estás bugueado A ver, a ver Juego con el 99 ¿Esto pasa siempre? ¿Pasa siempre Que van todos con el 99 Y yo no me he fijado hasta ahora? Puede, puede ser Corre para el Rayo Nada, nada, nada Eso tiene que salir Este guardión, ¿no? El de atrás No, esto es Ah, no, es Cruz Alfonso Cruz Yendo el PP Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, cuidado Esto que es buena Esto es bueno para nosotros Vinicio Vinicio Con la bola Hollande Que puede tirar Desmarqué Buah, que bien defendido Que bien defendido Que bien defendido Vale, vale, vale Me quedo bien defendido Pero no ha llegado Se ha ido bien A tapar el pase Tío Y casi llega A taparme el tiro Ahora después de Vinicio O sea, esta celebración No es la de Cristiano O sea, que se murió así No Esta no es la última Que hizo Cristiano Que empezaron a repetirlo A un montón de jugadores Puede que sí Diría que sí Vale Oh No hay offside No hay offside Y hay misil No hay offside Y hay misil Madre mía, este Este va loco, eh Este va loco Este va loco El gol de Hollande Vale Visto esto No parece que se vaya A complicar el partido Va a recibir la bola Vinicius Tobias Hollande Que quiere tirar Desmarqué Espero que no se meta Fuera del juego Vaya pase Vaya desastre de pase Ay Ay Que desastre de pase Este también, por favor ¿Queréis pasarla bien? Joder Hollande pase Regular Y Vinicius Tobias También Ese pase Modricio Croce No lo falla De hecho Modricio Croce Por mencionar Dos cracks Pero también Valverde Bellingham Camavinga Souvenir Cualquiera de estos No habría fallado Esos pases Bueno Otro lado Courtois Ese último Balón del Rayo Vallecano Vamos a acabar El partido 0-2 Va bien Tampoco hay que complicarse Mucho No Victoria Tres puntitos Un gol de Vinicius Otro de Holland Bien Pues listo ¿No? Tres puntitos ¿Y cómo cierro en la primera vuelta? Vamos a ver cómo cierro en la primera vuelta Vale Que eso es lo que queríamos ver ya Con este partido ¿Qué es lo que tenemos? Eh ¿Ha acabado? ¿Han jugado todos? Voy a revisar ¿Han jugado todos? No 18 ¿Cuándo juegan? Bueno El día 5 Ya estamos a día 5 ¿Verdad? Estamos a día 5 Avance y para Bueno Oferta Hay un montón de ofertas ahora No las voy a ver ¿Vale? Les veremos en el siguiente episodio Cierro la primera vuelta La cerramos con 50 puntos ¿Eh? Ojo Vámonos para abajo Y vamos subiendo Almería Valladolid Y Las Palmas En puestos de descenso El Elche muy cerquita De hecho el Elche con mismos puntos Que el decimo octavo Y el decimo noveno Por arriba En puestos europeos Al Valencia En la séptima posición Iría a Conference League Atletico y Villarreal Irían a la Europa League La asociación Atletico de Madrid Barça y nosotros Iríamos a la Champions Y yo además sería el campeón ¿Hay alguna novedad? Barça No Atlético No Real Sociedad Si es novedad Real Sociedad Es novedad Villarreal No Athletic Club No es novedad Y Valencia Tampoco Muy bien chicos Pues para la segunda vuelta Atletico Madrid Villarreal Barça Atletico Valencia Sevilla Getafe Y Real Sociedad 8 partidos en visual Para la segunda vuelta 8 de 19 8 de 19 No está nada mal Y con eso Señores y señores Vamos a dejar el episodio de hoy He visto que han llegado hoy Varias ofertas Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!